Semana decisiva para captar el voto de los indecisos, los partidos sacan la artillería en unas elecciones con alto porcentaje de ciudadanos que aún no ha definido su voto. Pedro Sánchez estuvo el viernes en Logroño dando un paseo por Raquel Aurel y ese mismo día Pablo Casado visitaba las localidades de Autol y Calaón. El próximo 16 de noviembre tendrá lugar el tradicional concierto a favor de Proyecto Hombre La Rioja con la participación de los grupos riojanos Los Átomos, Los Llancos y Chema Puro Nansons. La lluvia no fue impedimento para disfrutar de Cuscu Wine 2019. Catas, degustaciones y un pisado de la uva tradicional centraron la jornada festiva en Cuscurrita. Buenas tardes y la Unión Deportiva Logroñés ha roto su racha de victorias frente al Athletic de Bilbao B. En unos minutos repasaremos este y otros resultados deportivos del fin de semana con Chema Jópez. Programa patrocinado por Grupo Osga. Buenas tardes, comenzamos esta edición de Conexión Rioja en este lunes 4 de noviembre, un lunes en el que hemos conocido a mitad de la mañana que el cocinero Lorenzo Cañas ha recibido el Premio Nacional de Gastronomía Toda una Vida. Van a ver ustedes el momento en el que le entregaban el premio en el Museo de Arte de Reina Sofía en una ceremonia que ha tenido lugar esta mañana. Y seguimos adelante. Les contamos ahora que el 16 de noviembre va a haber un concierto solidario con Proyecto Hombre. Hoy han presentado el cártel de los artistas que van a participar. El 16 de noviembre se celebrará en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño un concierto a beneficio de Proyecto Hombre en el que actuarán Los Átomos, Los Llancos y Chema Purón e Hijos. Con los que podemos disfrutar de un recorrido musical por los éxitos de los años 50, 60 y 70 y grande sobre todo porque la recaudación ayudará a financiar los programas de Proyecto Hombre. Un concierto que cambia respecto al del año pasado, ya que en lugar de cuatro grupos, actuarán dos. Resultó el concierto un poco largo. Todo este año ha quedado reducido a dos grupos y Chema Purón, que no viene con su compañero de la vida, Miguel Gil, el notario, viene con sus dos hijos. Uno de los hijos ha tocado ya para Proyecto Hombre y como guitarrista es uno de los mejores que hay actualmente. Las entradas cuestan ocho euros. Todo lo que se recaude se destinará a financiar los programas de Proyecto Hombre destinados al tratamiento y rehabilitación de personas con adicciones. Así como programas de atención en el entorno familiar y actividades de prevención. De esa posibilidad de que la sociedad vea que se puede hacer fiesta, que se puede reír, que se puede bailar, que se puede cantar de una manera sana, con un estilo de vida saludable. Las entradas para este concierto ya se pueden adquirir en las sedes de Proyecto Hombre y Cáritas, en el Café Moderno y las librerías Santos Ochoa. Y este fin de semana se celebraba en Cuscurrita de Río Tirón su fiesta de la vendimia con el título de Cuscurrita 2019, una primera edición que recibió éxito de asistencia a pesar de la lluvia. La primera edición de Cuscurrita fue todo un éxito. La localidad riojana reunió a más de 2.000 curiosos que se acercaron a disfrutar el pasado sábado de las actividades programadas durante todo el día. Primero, el pisado de la uva. Bueno, estos jóvenes de Cuscurrita han celebrado este fin de la vendimia, ¿no? Sí. ¿Pero cómo lo estáis celebrando? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis pisado la uva? Hemos pisado la uva, hemos ido de procesión. ¿Cómo vais a pasar el resto del día? Pues divertiándonos. A ver, ¿quién os ha ayudado a vestiros? Que vais guapísimos. A mí mi madre, mi tía Felicina y mi tía Merche y mi abuela Isabel. Oye, ¿y a qué horas habéis levantado hoy para vestiros? Pues más o menos a las 8. ¿A las 8? 7 y media. 7 y media. Qué madrugadores, ¿no? Como si fueseis al colegio. Bueno, al colegio me levanto a las 7 y 40. Además, los diferentes puestos que montaron allí nos permitieron transmitir la cultura vinícola del pueblo. Bueno, Ángel, de Bodega Surbina, ¿qué nos traes hoy al Cuscurrita? Pues mira, hoy hemos traído aquí para catar en la cata del pueblo varios vinos. Un blanco crianza, un tinto crianza y luego un reserva, para que la gente pueda conocernos y disfrutar de los vinos que elaboramos aquí en Cuscurrita. ¿Qué te parece esta iniciativa por parte del ayuntamiento? Pues me parece una iniciativa muy buena para traer el vino de las bodegas un poco a la plaza del pueblo y hacer un evento más popular. Y para los más pequeños, talleres infantiles, hinchables y paseos a caballo. Bueno, estamos con Iker y con Ignacio que vienen de Bilbao y de Madrid, ¿verdad? Sí. ¿Por eso estas sudaderas que llevo? Sí, Vilma. Vil de Bilbao y Isma de Madrid. Bueno, ¿y qué hacéis aquí en Cuscurrita? Bueno, es que una quedada está en San Vicente de la Soncierra y como nos hemos enterado que había fiestas aquí, entonces hemos venido a disfrutarla. Y lo estáis disfrutando, ¿no? Pues sí. ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien. ¿Qué vais a hacer hoy? Pues supongo que cuando terminemos, a la hora de comer, quieran irse los mayores a comer a un sitio, pero no sé dónde. ¿Y os gusta Cuscurrita? ¿Ya lo conocíais? No, yo no. ¿Qué os ha parecido? Pues de momento está pareciendo bastante bien. Y crees en el río y mira cómo me he puesto. Un evento que ha superado con creces todas las expectativas. Esta semana estamos de campaña electoral de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. Una campaña electoral que comenzaba el pasado viernes con la visita del secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, que, como ven en las imágenes, estuvo en Logroño con motivo de esta campaña electoral. Sánchez realizó un paseo por las calles Bretón y la calle Laurel, donde saludó y se hizo fotos con ciudadanos y simpatizantes. El secretario general del Partido Socialista, además, mantuvo una reunión con la dirección de los socialistas en La Rioja y alcaldes en un hotel en la capital. Chicos, ¿avanzamos para allá? Y la ministra de Trabajo, Magdalena Valero, estuvo ayer en varias localidades riojanas dentro de los actos de campaña electoral del Partido Socialista y hoy la ministra en Funciones ha mantenido una reunión con la presidenta del Gobierno regional y también con diferentes agentes sociales de La Rioja. Y el pasado viernes también visitó La Rioja el presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, visitó las localidades de Autol y Calahorra. Casado ha incidido en la idea de aunar el voto en torno al Partido Popular como la única alternativa viable a Pedro Sánchez y ha criticado la preferencia del Partido Socialista por un gobierno que él denomina Franques. Y en esta tierra riojana nos duele lo que está pasando en Cataluña y nos duele que Pedro Sánchez no haga nada con lo que está pasando en Cataluña. Algunos teníamos nuestras dudas y lo veníamos diciendo, oye, ¿qué le pasará a este? ¿Qué tal? Que amenazó con que iba a actuar y no actúa y que dice que ya irá pero que luego no va, que amaga pero que no da. Bueno, pues hoy Pedro Sánchez ya se ha quitado la máscara de Halloween. Hoy Pedro Sánchez ya ha dicho lo que quiere hacer. Hoy Sánchez le ha dicho a Pablo Iglesias, quiero formar un gobierno con Podemos. La cabra tira al monte, otra vez Pedro Sánchez con la izquierda radical, la que defiende Venezuela, la que quiere subir impuestos, la que quiere expropiar viviendas y la que quiere el derecho de autodeterminación de Cataluña. Pero esperad, porque es que todas las encuestas, hasta las de Tezanos, dicen que el PSOE y Podemos no suman. Por tanto, hoy que es el día de Halloween, el señor Sánchez ya ha elegido disfraz y es el disfraz del gobierno Frankenstein. Con Podemos, con Junqueras, con Torra y con Otegui. Bueno, ya lo ha reconocido. Ciudadanos, por su parte, se ha reunido hoy con diferentes colectivos de los autónomos en nuestra comunidad. La candidata al Congreso, María Luisa Alonso, ha explicado las medidas que proponen desde su partido para mejorar la situación de los autónomos. Es una tarifa que no paguen la cuota de autónomos los siguientes dos años después de ser padres o madres, para ayudarles a conciliar y a fomentar que puedan ser padres o madres. También queremos que no adelanten el IVA de las facturas que no hayan cobrado. Queremos hacer una ley contra la morosidad para que todas las facturas se paguen a los 30 días. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta analizamos los resultados deportivos de este fin de semana con nuestro compañero de Deportes Copes. Programa patrocinado por Grupo Osga. Programa patrocinado por Grupo Osga. Seguimos en Conexión Rioja. Ya está conmigo Chema Jodra, nuestro compañero de Deportes. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. De lunes. De lunes, de lunes. No, no. De resaca deportiva. Oye, pues además de un fin de semana largo, con muchas cosas importantes, buenas, malas. Bueno, ya... Con botica. Empezamos hablando de la Unión Deportiva de los Reyes, que terminó esa racha... Hombre, alguna vez venía que cortar, ¿no? Y siempre es mejor contra un grande, ¿no? Bueno, siempre es mejor que no se acabe la racha nunca, ¿no? Pero creo que era, no sé si hace tres o cuatro semanas, yo te decía aquí, yo decía en el programa que cuidado, que en el fútbol somos cuidadosos a ni tanto ni tan calvo, ¿no? Hay que buscarle el término medio, porque después de la derrota de ayer, pues parece que todo es malo, que todo es negativo y que el mundo se ha caído encima, ¿no? Ahora es el líder, lo cierto es que el conjunto blanco y rojo, pues bueno, pues no hizo un buen partido. Además, hubo dos fallos del guardameta Miño, muy criticado durante este fin de semana, pero es el mismo guardameta que hace dos semanas, pues salvó al equipo de una derrota, ¿no? Y lo cierto es que se echa mucho de menos la presencia de Rasti, es algo que después de dos partidos se ve muy claro, lo ha querido arreglar de otra manera el técnico Sergio Rodríguez, pero bueno, pues no le están saliendo las cosas, yo me imagino que tendría que cambiar de cara a recibir el próximo sábado en las gaunas al Valladolid, ¿no? Lo cierto es que, bueno, se rompió esa racha, se perdió por tres goles a una, por quedarnos con lo positivo, con lo importante, es la presencia importante, importantísima de aficionados de la Unión Deportiva Logueñez en las instalaciones de Lezama, con un viento muy fuerte, este es el 2-0, el tanto de Morcillo, pero más allá de la derrota, el esquema que está teniendo el equipo de estas dos últimas semanas, pues no es el deseado, han sido cinco goles encajados en dos jornadas sin Errasti, con un mediocampo que no funciona, sin la presencia del jugador vasco, y bueno, pues eso es algo que me imagino que estará ahora dándole muchas, muchísimas vueltas Sergio Rodríguez para intentar arreglarlo, para intentar solucionarlo. Bueno, pues esta noche en marcador, seguro que en la tertulia deportiva analizaréis los fallos y los aciertos de la Unión Deportiva Loroñez, y seguro que vendrán calentitos, como los lunes, los lunes vienen calentitos, está bien, está bien. Hablamos también de los otros equipos de segunda B, el Aro rascó un punto con el Valladolid. Un punto, un gran punto, en un sitio, los anexos del Zorrilla, donde hasta ahora no había nadie sacado nada, ni una miaja de punto, y el Aro fue capaz de empatar con un buen partido, eso que encajó un gol muy rápido, pero bueno, pues se repuso, dos buenas intervenciones también de su guardameta, Fermín Sobrón, y luego el gol del conjunto Carrero. Jarrero al final, bueno, pues mira, empate a uno, un punto para cada uno, y lo más importante es que para el Aro se sigue sumando. Por cierto, que el Aro va a ser protagonista de la noche en nuestro programa, estará también con nosotros su presidente Jesús Otero. Bueno, pues luego conoceremos un poco más de ese proyecto que está teniendo el Aro en segunda división, en su primera temporada, en segunda división B. Hablamos del Calahorra, que va ahí, ahí, ahí. Pues ahí está, esto es como el mus, pequeña ganar, partido a perder, ¿no? Pues no, no puede ser, empate a uno ante el Alavés, no fue un buen partido, lo reconoció Miguel Sola, se adelantó el Alavés, empataron de penalti, y no fue un buen encuentro. Lo bueno, que claro, que sigue sin perder, ¿no? Que en casa todavía no ha perdido, pero claro, a base de empates, pues no se logra lo que se quiere, y tiene que pronto lograr la victoria. Lleva cuatro semanas consecutivas sin ganar el equipo de Miguel Sola, ¿no? Y encima, el próximo sábado, tenemos un más que interesante en el campo del mazo, Derby Riojano, Aro frente a Calahorra. Eso será el sábado a las siete de la tarde. La Unión Deportiva Logroñez también va a jugar el sábado. El domingo son la marmota, digo, las elecciones, otra vez a votar, y por lo tanto los partidos que se cambian al sábado. Bueno, pues Derby Riojano el próximo sábado. Seguimos hablando de fútbol, en este caso de fútbol femenino, con las chicas del EDF, que, bueno, no han perdido en casa, pero no consiguieron rematar un partido contra el Madrid. Que lo tenían, vamos, que lo tenían, lo tenían. Fueron muy superiores, marcaron un gol, tenían que haber, y deberían haber marcado por juego y por ocasiones, algún gol más, no consiguieron matar ese partido, y en el, cuando más duele, bueno, duele siempre, ¿no? Pero, pues cuando más duele, en el tiempo de descuento, pues llegó el gol de las madrileñas para cerrar el partido con empate a uno, ¿no? Este es el gol del EDF, con ese bote tan malo que le pega justo delante a la guardameta de Madrid, ese disparo de Jade desde fuera del área. La verdad es que en principio no para allá, pero claro, el bote es lo que mata, y en este caso, a la portera. Y como te digo, pues después de haber tenido ocasiones más que suficientes para haber rematado el encuentro, pues mira, en el tiempo de descuento, pues llegó ese gol de Madrid, que no hace justicia a lo realizado y a lo visto sobre el terreno del juego, pero, pues ya se sabe, lo decía el propio Gerardo ayer, ¿no?, cuando, el sábado, pues cuando no matas el encuentro, pues te puede pasar esto, y les pasa. Si dejas al enemigo vivo, te puede, se puede levantar. Bueno, repasamos el resto de competiciones, en balomano se hizo lo que se pudo, pero contra el todo, contra el Barcelona, es difícil. Aguantaron 50 minutos, y la peor noticia, que la hemos conocido hace tan solo unos minutos, se lesionaba en este partido Gabriel Cereta, y hemos conocido que sufre la rotura del ligamento cruzado anterior con afectación al menisco. O sea, que se puede decir que adiós a la temporada para el jugador del balomano Logroño, y en lo que es el homenamente deportivo, aguantó 50 minutos, pero contra el Barça tienes que estar al 200% durante los 60 minutos para intentar hacerle un poco de daño. Estuvieron ahí aguantando el partido, y en los 10 últimos minutos al final, victoria de 4, muy bien para el balomano Logroño, pero bueno, ya se sabe que estos partidos, pues tienes mucho que ganar, y absolutamente nada que perder. En baloncesto, derrota tanto del Promete en el Palacio ante Lugo, como el Río Javega, que caía en Pamplona ante Navarra. En voleibol, derrota del conjunto del Osak-Aro, que deja el liderato frente al rival, frente al Libi, y el Maide Coque venció también por 3-7 a 0. Y después, cosas también importantes, y hay que destacar, Unai Horadre, el alfareño, que se proclamó ayer campeón de España de Superbike Junior, el motociclismo. Ahora mismo, este piloto alfareño, a pesar de su juventud, es una de las grandes promesas del motociclismo español. Y bueno, pues creo que, aunque sea por teléfono, porque estaban volviendo desde Jerez, esta noche podrán entrar unos minutitos por teléfono con nosotros, en el marcador. Y el campeonato de España de golf, que se ha disputado en las instalaciones de la granjera, durante toda la semana pasada, terminó ayer con victoria del asturiano Alfredo García, que suma su tercer título. Y la Maratón de Nueva York, con buenas noticias para los atletas riojanos, Miguel Ferrer volvió a ser el primer español, ya lo fue en el 2016, bueno, pues ayer fue el primer español, uno de los primeros europeos en cruzar la línea de meta, con un tiempazo de 2'27'15', su hermano Diego lo hizo en 2'43', Jesús Fernández, otro riojano, en 2'56'18', y el jarrero Luis de la Fuente, que lo hizo en 3'04'. Son 40 kilómetros... Es una paliza. Es una paliza, es una paliza. A mí un coche me cuesta también. Pues imagínate corriendo. Bueno, enhorabuena a estos riojanos que han conseguido estas buenas marcas en el Maratón de Nueva York, y ya saben, a las 9 y cuarto, marcador, la tertulia política con resultados, el aro, a ver si podemos visitar a un airo radre. Sí, que estará con nosotros por teléfono, si no falla el teléfono, charlaremos de Logroño Deporte, vamos de todo un ratito. Bueno, pues no nos lo vamos a perder, Chema. Estaremos contigo a las 9 y cuarto, en marcador. Gracias. A ti. Nosotros nos despedimos. Ya saben que la información continúa en la cadena COPE. A las 8 y media, más noticias con María Máben, Río Jalí, adiós, buenas tardes. Programa patrocinado por Grupo Osga. Homenedo. Chao. Chao.